Está acompañado a lo largo de 24 años y que se encuentra dedicado allá en la ciudad de Los Ángeles, California. El tema se llama La Cumbiamba. Ahí está para mi gran amigo Raúl y su esposa Ale, allá en Atlanta, Georgia, licenciado Roncafuerte. ¡Vamos a bailar! La conocí en La Cumbiamba. La Cumbiamba. Entregó su vida y sus amores y con el sonar de los tambores, ella me enseñó cómo se amaba. Cumbia, cumbiambela, baila sabrosito la cumbia pa' que escandela. Cumbia, cumbiambela, baila sabrosito esta cumbia que es mi tierra. Porque yo la conocí bailando cumbia en La Cumbiamba. Esa es para mis amigos en Denver, Colorado y en ese tierno. Para toda la familia Ledesma y Sonido Roca. La conocí en La Cumbiamba, le entregó su vida y sus amores. Y con el sonar de los tambores, ella me enseñó cómo se amaba. Cumbia, cumbia, cumbiambela, baila sabrosito la cumbia pa' que escandela. Cumbia, cumbiambela, baila sabrosito esta cumbia que es mi tierra. Cumbia, cumbia, baila sabrosito la cumbia pa' que escandela. Cumbia, baila sabrosito la cumbia pa' que escandela. Cumbia, 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 baila sabrosito la cumbia pa' que escandela. Cumbia, cumbia, cumbia pa' que escandela. Cumbia, cumbia, baila sabrosito esta cumbia de mi tierra. Cumbia, 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 cumbia pa' que escandela. Cumbia, cumbia pa'. Cumbia, cumbia pa'. No confía, no confía, no confía